Música Estamos en directo Monseñor, en directo a Ñandellara Ñe, entonces estamos llegando a todo el país que nos está siguiendo y muchísimas gracias por esta hermosa homilía también del día de hoy y un mensaje a través de Ñandellara Ñe, el trabajo que estamos haciendo poco a poco, verdad, entrando en nuestro pueblo, con nuestra gente, porque es la comunicación que es tan fundamental y usted que estuvo mucho tiempo, sobre todo también trabajando y sigue trabajando con esto de la comunicación social Sí, gracias Padre Víctor por la cobertura de Ñandellara Ñe en este evento, en esta misa que tuvimos esta mañana dando gracias a Dios por el año 2022 y también pidiendo muchas, muchas bendiciones para todos para toda nuestra familia paraguaya y todas las familias para que tengamos un año venturoso yo diría más, un año de muchas, muchas bendiciones, de muchas gracias y que el Señor espera mucho de nosotros para confiar plenamente en su gran amor, el gran amor que nos tiene así que le agradecemos por su presencia y por hacer parte de esta gran oración que hemos realizado hoy aquí, cantando también el Tedeo y gracias a Dios por el don de la vida, la fe, la esperanza y la caridad Monseñor, este agradecimiento, el Paraguay también tiene su primer cardenal, en la persona de usted justamente ya se está acostumbrando a esto que es tan grande para nosotros, para el Paraguay que tanto se anhelaba y usted también en este servicio que el Papa, verdad, pone en sus manos si, parece que va a llevar tiempo a acostumbrarse porque realmente yo lo tomé también como un homenaje al Paraguay de una tierra bendecida bendita tierra, guaranía lleva que ha dado mucho en la evangelización a través de sus grandes misioneros y de un laicado también muy entregado a la fe católica por eso yo creo que el Paraguay en el concierto nacional latinoamericano es el país más católico que tenemos y la credibilidad de la iglesia también en el país en relación a otras instituciones pero por eso mismo debemos ganarnos la credibilidad y seguir rezando al Señor para que la iglesia pueda hacer sal y fermento en la sociedad y este regalo que nos hizo Santo Padre es cierto es un regalo para todo el país y siento que recae de mi persona y como hijo obediente a la iglesia bueno, yo lo asumo digamos como una gran responsabilidad también de trabajar con el Papa y en sintonía con su Magisterio Monseñor, y sobre todo ahora el 2023 que está llegando agradecimos el 2023 todos estos regalos y lo que significa para nosotros sobre todo abril me estoy refiriendo todo lo que va a ser apuntar un poco hacia un Paraguay mejor siempre con las elecciones y si, de eso en el mensaje estábamos conversando que es necesario apostar por el diálogo y también porque no por un país que necesita mucho diálogo y también ponernos de acuerdo en muchas cosas alrededor de mesas, de trabajo pensando siempre en el bien común yo creo que más allá de los partidos políticos del que se hace parte más allá de todo está el bien de la patria y el país necesita de patriotas es cierto, necesita de cristianos pero de grandes patriotas que como grandes patriotas hemos tenido que han dado la vida por la patria y en este dar la vida significa también trabajar por los últimos los más vulnerables las personas más necesitadas trabajar por la equidad y así prepararnos para las elecciones creo que también sentado alrededor de la mesa con aquellos candidatos que estarían aspirando a ser presidente en el ejecutivo o en distintos lugares yo creo que habría que apostar al diálogo y concertar ideas creo que es importante para que podamos soñar ese país que todos necesitamos y que queremos que bien monseñor bueno le agradezco infinito veo que tiene mucha gente que le está esperando no le quiero sacar todavía el tiempo y entonces un saludito final por este año 2022 porque hoy ya estamos el 30 y mañana ya concluye este 2022 si muchas gracias Víctor por ñanderañe ñanderañe lleva que tiene mucho rating eso estaba notando realmente están llegando a muchos hogares y agradecemos también a todos los benefactores que apoyan este programa en televisión porque necesitamos entrar y entrar más y más en los medios para que la buena semilla del evangelio llegue a todos y a más personas todavía así que yo deseo a toda la familia días muy bendecidos y que alrededor del pesebre podamos agradecer otra vez al Señor por este año que pasó con las alegrías las penas que hemos tenido y pedir por un año de muchas bendiciones para el año que vendrá y para todas nuestras familias y también orar por todos aquellos que han perdido también sus seres queridos personas queridísimas que a lo mejor este año no estarán alrededor del pesebre con nosotros festejando y también nos acompañarán seguramente con sus oraciones así que yo les doy la bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias Monseñor entonces le dejamos para que pueda seguir atendiendo y nosotros seguimos goñando y arañé Monseñor Gracias.